Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer algunas hierbas y plantas que son mágicas por sus propiedades. Las plantas o hierbas mágicas se han utilizado desde la antigüedad, pero hoy en día vemos nuevamente un resurgimiento, pues las personas quieren usar estas terapias naturales. Todas las plantas tienen una vibración particular y se pueden llegar a mezclar de tal manera que cuando se utilicen traigan a nuestro cuerpo balance y equilibrio, pues todas las dolencias se producen cuando nuestro cuerpo está fuera de ese equilibrio. Las plantas serán más poderosas y potentes a medida que comiences a comprender un poquito más la frecuencia de cada planta o hierba que utilices. No solamente te van a ayudar en la decoración, en la parte aromática, sino que también van a eliminar las energías negativas, van a ayudar a la protección, atraer felicidad y promover la buena salud y una energía positiva, entre muchos otros beneficios. Bueno, iniciamos con la hierbabuena. Las propiedades mágicas es que es perfecta para la curación. A menudo se toma para los malestares estomacales y funciona especialmente bien para las náuseas, así que también puedes colocarla debajo de la almohada para dormir bien por la noche y además fomenta sueños premonitorios. Ahora pasamos a la lavanda. Entre sus propiedades mágicas, la lavanda es una planta ideal para la relajación, así que puedes poner lavanda debajo de la almohada para una noche de sueño reparador. También ayuda a apaciguar dolencias, por lo que puedes utilizarlo en aceites esenciales, en un difusor o directamente en la piel con ligeros masajes. También te puede ayudar con los malestares de la menstruación. También ayuda para atraer el amor. Lo que puedes utilizar es lavanda en tu ropa. Pasemos al aloe o también conocido como sabila. Entre sus propiedades mágicas, esta planta te mantendrá a salvo de cualquier mala influencia y te protegerá de los accidentes en el hogar. En cuanto al girasol, sembrar girasoles en tu jardín y ponerlos también dentro de tu hogar atrae la buena suerte y una ligereza de espíritu. Ahora pasemos al hinojo. Entre las cualidades o propiedades mágicas es que repele todo lo que son vibraciones negativas y es una hierba de buena suerte que puedes hacerla crecer alrededor de tu casa como una forma de protección. También puedes colocarla colgando en las ventanas y puertas y lleva contigo también un hinojo para la protección personal. Veamos un poquito sobre la menta. Es una hierba perfecta para usar cuando estás planeando viajar. También se utiliza para la prosperidad. La menta atrae todo lo que son vibraciones positivas. Ahora pasemos a una muy conocida que es la manzanilla. Las propiedades mágicas es el amor y la limpieza. Si la manzanilla se utiliza bien, crea abundancia. Y si deseas eliminar un sentimiento negativo, utiliza la manzanilla primero empapada en agua tibia y luego con albahaca. Si quieres relajarte, destensar los músculos, puedes tomarte una taza de té. En el caso de la caléndula, si buscas una posición de poder o influencia, te puedes dar un baño caliente con caléndula para ayudar a avanzar en tu carrera. Plantar caléndula alrededor de tu casa te asegura mantener alejadas las malas energías y también funciona como repelente para visitas desagradables o no deseadas. Hay muchísimas plantas y hierbas más, pero para no alargar tanto este video lo voy a dejar hasta acá. Si quieres saber más de las cualidades o propiedades de otras plantas y cómo utilizarlas, déjamelo saber en los comentarios para así yo con mucho gusto. Entonces compartir más de esta información si te gusta. Y como siempre te digo, espero que te sea de muchísima utilidad, que lo pongas en práctica. Y de momento entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.